Ya falta poquito, ya mañana es todo, empieza todo el movimiento mañana ya viernes. Sí, la idea es que hoy se preparen, muchos dejan para mañana a la mañana, pero ya mañana a la tarde comenzamos con actividades en el predio, con charlas, y bueno, ya queda abierto al público a partir de mañana del mediodía. Daniel, es un gusto tenerte, poderte escuchar a través de este medio, y bueno, felicitarte por todo el movimiento, digamos, cómo se viene el movimiento que viene generando la localidad de Villa Santa Rosa, también con la habilitación del Parque Brocheriano Niño, que fue en estos días, y estuvimos presentes ahí con todo el sistema, lo que es la actualización, meter un poco de lo que es lo digital, las pantallas, ver lo que era esa exposición fantástica, y también el predio, así que felicitarte también por la puesta en marcha. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Sí, tuvimos algunos inconvenientes durante unos meses para poder ya habilitarlas al público en su totalidad, pero bueno, logramos solucionar todos los problemas, y el día martes, que ustedes estuvieron presentes, y les agradezco mucho, se hizo la reunión con la mesa ejecutora, donde a partir de ahí se le dio la formalidad a la apertura del parque, y ya queda disponible para que los peregrinos lleguen a visitarnos. Fantástico. Daniel, bueno, hablando de todo un poco, ¿no? Y con respecto a lo que se viene este fin de semana, ¿cuál es la sensación? Porque seguramente, digamos, lo has vivido como parte de institución a esta expo, y ahora lo vivís al frente de ser el intendente, y compartir y ser, digamos, lo que es la sensación de esta primera edición como intendente. Mira, desde el año 83, que fue la primera exposición, ya participamos como expositores, junto con mi padre en esa época todavía, y ahí continuamos después con mi hermano, con cambio de firma, y después, bueno, se fueron dando las cosas de otra forma, participé con las instituciones, y estos últimos ocho años, como secretario de desarrollo urbano, que tenía a cargo la puesta, la preparación, toda la infraestructura de la exposición. Y, bueno, y ahora este año, como intendente y como presidente de la expo, en la edición 40, que va a ser, realmente para mí, un halago y un hecho muy importante. ¿Cómo has ido escalando? Felicitarte, Daniel, y eso se nota el empuje que has hecho durante tu vida, digamos, ascendiendo y contagiando a tu alrededor, y que, digamos, hoy estar al frente y a la cabeza es algo grandioso, ¿no? Sí, 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 sin duda. Uno por ahí se pone a pensar, y si miro un poco para atrás, es como decís vos, todo lo que se escaló. Yo he vivido año a año el desarrollo y el crecimiento de esta exposición, hemos sido parte en todos los ámbitos, y, bueno, hoy estar a la cabeza. Ya el año pasado, cuando se hizo la edición 39, ya decía, el año que viene voy a ser el intendente y voy a ser la edición 40. Ya me sentía orgulloso de lo que se venía. Y este año, realmente, el trabajo ha sido muy bueno por parte de la comisión, y las respuestas de los expositores y la gente interesada en participar nos ha sorprendido, porque ya hace un mes y medio que tenemos todos los estados vendidos, quedaba uno o dos afuera, pero siempre cuesta completar los estados internos, y este año, un mes y medio antes, estaba todo vendido y gente esperando si alguno se renunciaba para poder entrar ellos. Qué malo. Así nos ha sorprendido ampliamente. Y, bueno, están todos los sectores, el sector granca, el sector, la parte interna, y toda la externa, toda la maquinaria, la última tecnología, tenemos todos presentes aquí en Santa Rosa, va a ser una edición fenomenal. Es una edición que año tras año es diferente, se van agregando algunos detalles, donde sigue contagiando al público, y es por eso que sigue vigente durante los años que tiene esta edición de la Expo. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu mirada con respecto a la Expo? ¿Cuál es la función para vos, la Expo, lo que ha hecho que ha contagiado año tras año, y también ha revolucionado, por ejemplo, en esta edición, donde se han quedado, digamos, sin lugar y con gente en espera? Bueno, es que casualmente se les fue dando el lugar a todos los expositores para que puedan mostrar lo que uno vende, lo que fabrican, los diferentes rubros, todos han tenido su espacio, y se los han podido expresarse y mostrarse para que le llegue a la gente. O sea, se le ha puesto una puesta en escena que el visitante se apropie de la exposición, y todo el que fue, que expone y que arriesga para ir a mostrar su negocio, saque buenos réditos, porque algunos los sacan durante la exposición, y algunos levantan, recalcan datos para luego visitar y poder cerrar alguna operación. Por eso es que siempre se ha mantenido grande y ha ido creciendo año a año. Yo creo que este año ya va a ser, nos va a llevar, de acuerdo al resultado final, nos va a llevar ya a pensar que el año que viene ya tenemos que ver de agrandar, agrandar los estados, agrandar el predio, se está pensando ya en eso. Y bueno, eso realmente te va, te deja muy contento y muy ambicioso para los años que vienen, porque la tecnología avanza, cada vez las máquinas son más grandes y ya trabajan solas, y bueno, todo eso le interesa a la gente, muchos vienen por curiosidad y muchos vienen por interés. Y bueno, eso hace que tengamos afluencia permanente, y después también los eventos, porque esta noche, mañana a la noche, tenemos el bingo tradicional, que se hizo en todas las ediciones de Expo, el día viernes, un bingo donde se juntan más de dos mil personas, y el día, después hay charlas, mañana a la tarde tenemos charlas sobre economía y sobre la presentación de un dron para la aplicación de productos químicos, o sea que para el productor es muy importante. Después el día sábado, una serie de actividades en el sector ganadero, aparte campero, seguimos con charlas, eventos en el teatrino, el acto central, el día sábado a las cinco y media tarde, donde se esperan autoridades de la provincia, todas las autoridades de la zona, las instituciones locales, y cerramos la noche con la peña, se llama la Festi Expo, con los pregoneros Mariachi Show de Córdoba, Fabricio Rodríguez y el cierre de Paquito Caño con Sudáilanta, eso ha generado una expectativa muy grande. Y después el domingo, bueno, el almuerzo tradicional, donde se entregan los presentes a los expositores, el remate de ganadería, hay ganado bovino, vacuno y porcino. También ahí es un momento de mucha concurrencia del sector ganadero. Tenemos este año el desfile de la agrupación Canes de la Policía de la Provincia de Córdoba, el domingo por la tarde, a las 17 horas, y cerramos con un evento para los jóvenes, ya que coincide con la primavera, cerramos con un evento para los jóvenes en la carpa principal, la carpa de espectáculos, con una serie de números destinados a ellos. Qué barba, impresionante la grilla, muy atractiva la grilla, y para todos los gustos está pensado. Sí, exactamente, está muy buena, digamos, para estar presente en los tres días. Y vos justamente hablabas algo de que esta expo está pensada, digamos, para mostrar, para vender, y lo que va a ser mañana a la tarde, por ejemplo, sobre la exhibición esa, la del dron, que cómo se ha incorporado la tecnología, año tras año, y el tema del dron en el campo. Claro, comenzamos con estos drons, donde se tomaban imágenes, y hoy se está utilizando un dron para aplicar productos químicos. Qué barba, sí. El avance realmente es sorprendente, y año a año nos van sorprendiendo con los avances permanentes en la tecnología, ya cada vez, ya desde tu casa con un motor manejada del campo, ¿viste, no? Impresionante, impresionante. Qué barba, ¿no? Sí, la verdad. Así que, bueno, algo para no perdérselo, una de las tantas actividades que va a ofrecer esta expo Villa Santa Rosa, donde, digamos, mañana arranca, pero el acto inaugural sería el sábado. El sábado, ¿en qué lugar, en qué parte de la expo? ¿Cómo se estaría desarrollando el acto inaugural, Daniel? Mira, la expo va a tener un ingreso principal. Sí. Y entrando por ese ingreso principal, das directamente al galpón, el galpón grano, donde están todos los están internos, bueno, ahí, sobre lo que sería el corsódromo, y a la tarde del galpón, ahí va a ser el acto. O sea que entrando por la entrada principal, das directo más hacia el corsódromo, y en ese sector se desarrolla el acto el día sábado. Perfecto, perfecto. Y con respecto a la puesta en escena, digamos, del escenario, sería, ¿se estaría utilizando recién a la noche para el evento, el espectáculo, o a la tarde se estaría viendo algunas actividades de arriba del escenario? No, el escenario principal está en la carpa de espectáculo, que está a una hora, ellos en el sector sur del predio. Sí. Que más, el año siempre se ubicó de este a oeste, ahora va a estar ubicada de norte a sur, y es el lugar destinado a esta carpa, una carpa de 30 por 60, una carpa grande, destinada a lo que es bingo, peña, y el evento de los jóvenes, y el almuerzo también se desarrolla todo en ese lugar. Eso está en el sector sur del predio. Perfecto. Perfecto. Bueno, excelente, Daniel, agradecemos, digamos, todos estos datos, es un placer tenerte y poderte escuchar a través de este medio. También vamos a estar presente en la cobertura de la expo para llegar y brindar todos los detalles, y para aquellos que, digamos, en una de esas no se pueden llegar a tal hora, pero se llegan más tarde, y no perderse todo el movimiento, todo lo atractivo que ofrece esta expo Villa Santa Rosa. Comento una cosita más para que pase de interés de la audiencia. Sí. La entrada, la entrada para sábado y domingo, la entrada al predio, va a costar 2.000 pesos. Es bien accesible. Y la entrada al Festi Expo, a la Peña, a partir de las 21 horas del día sábado, 3.000 pesos sale anticipada hasta el día, hasta mañana a la mañana, y en la carpa va a costar 4.000 pesos. Perfecto. Perfecto. Y solamente son esos puntos de ventas de entrada anticipada o hay algún otro más? No, no, no. Se está sacando aquí en la municipalidad. Se puede pagar con tarjetas en 4 cuotas. Qué bueno. Así que eso... Y una entrada re accesible, porque hoy en día para todo el movimiento, la grilla de artista y demás, estás hablando como mínimo entre 7.000 y 8.000 pesos. Exactamente. Sí, por eso algunos hablaban de poner el SAI y no, vamos a hacer un esfuerzo desde la comisión organizadora y la municipalidad para que tenga una entrada accesible y puedan visitarnos a la gente. Sí, totalmente. Pero estamos hablando de una entrada de hace 5 años atrás, más o menos, para este tipo de espectáculo. Pero qué bueno y gran esfuerzo que hace el municipio para que pueda acudir toda la familia, ¿no? Porque sabemos que es un evento familiar también. Es así, es así, Luis. Así que bueno, estamos muy contentos y muy ansiosos esperando que los visite mucha gente este año. Bueno, Daniel, te agradezco el contacto, la atención y que sigan los éxitos y seguramente esta es una de las tantas notas que vamos a tener en adelante. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias a usted y bueno, un saludo a toda la audiencia y nuevamente invitarlos a través de usted e invitarlos a visitar Expo Santa Rosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Que tengas excelente jornada y saludos al equipo de trabajo también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.